Hey, hola como están? Y bueno pues en esta ocasión como hice el titulo del video Vamos a hablar de lo que vendría siendo este evento Que viene para el 4 de febrero Osea este fin de semana ya prácticamente Acabo de tener la noticia por eso los comparto Les menciono, ignoren completamente el gameplay Porque pues no le estoy haciendo caso Más que nada estoy leyendo lo que vendría siendo pues La La información que estoy leyendo Entonces dispensen el gameplay que va a estar todo horrible Obviamente lo estoy haciendo a medio ver Y les menciono El 4 de febrero viene el evento Quien va a ser el jefe de la raid que vamos a hacer En turno, en este caso es Bills, el dios de la destrucción Por eso también decidí poner a los que sean estos personajes A pelear un poco Vamos a tener que derrotarlo Obviamente ya saben que va a tener super vida Va a tener millones, vamos a tener que ir nada más a desgastarlo Así para sumar puntos Y si tenemos suerte o nos va bien Pues obviamente ser pues Una de las personas que vayan derrotando a uno de los Bills Ya saben que van subiendo de nivel y cosas así por el estilo Pues entonces así va a ser Y pues las personas que vean como se derrota Y eso, o sea no nada más ganar la batalla Sino verlo derrotado Estaría, está genial eso Eso sí está super, super bien Pero bueno Les comento Es este 4 de febrero El horario no me menciona Nada más me menciona un aproximado Y es aproximadamente a las 11 de la mañana O 12 del día Comienza Es de pues la hora en México El de la ciudad de México Nada más tienen que hacer la conversión Los que viven obviamente en otro país O en otra región Con otra zona horaria Bueno, nada más para que pues lo tengan pendiente De que si quieren participar en esta raid Pues comienza esas horas Y puedan conseguir pues lo que vendría siendo La máxima puntuación posible El evento No suavemente como todos los eventos Nos trae premios y demás Lo que vendría siendo la finalización No me dice un horario Lamentablemente Yo hubiera querido que me dijera un horario De cuánto va a durar Porque si no se está pidiendo Pues lo que son muchos puntos En sí Pues supongo nada más Es para la clasificación Las personas que les gusta estar clasificadas Y cosas así por el estilo Pues les va a ser de mucha utilidad Las personas que pues Hasta cierto punto les da igual O cosas así Pues simplemente con participar Se pueden divertir un rato Y pues disfrutar de lo que vendría siendo Pues esta raid ¿Qué premios van a tener? Simplemente por entrar O sea, por entrar una vez Nos van a dar una medalla común De Mr. Satan Un poco atacaño Bandai Namco con los premios Pero bueno Es una medalla común No es una ultra rara No es rara Es común Y esto nada más es por participar O sea, entrar de chismosos Ver lo que vendría a ser La esfera de energía Meternos Entrar una raid Y pues participar con más gente Simplemente por esta pequeña convivencia Nos van a dar lo que vendría siendo Pues la medalla común Posteriormente 5 mil puntos nos va a pedir O sea, 5 mil puntos de daño Ya sea que cuando acabamos Ya sean misiones expertas O estas raids Pues nos van a estar dando Lo que vendría siendo Con 5 mil puntos Un nickname Que no sé cómo lo traduzca Bandai Namco Entonces por esta razón Este, se los voy a decir Como viene Que es Reckless Que es R de ratón E de elefante S de casa K de kilo L de Luis E de elefante otra vez S de sopa dos veces Reckless No sabría decirles Cómo lo van a traducir Si lo van a dejar exactamente igual Ya ven que de repente Traducen las cosas Como se les ocurre la gana Y es porque Pues no sé Los japoneses De repente Entienden el inglés Pero luego no entienden La conversión Y así sucesivamente Entonces bueno Ese va a ser el nickname Que vamos a tener Con conseguir Lo que son aproximadamente 5 mil puntos ¿Cómo se consiguen Esos 5 mil puntos? Obviamente Pues Participando varias veces O sacándole muchísimo 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 daño A lo que vendría siendo Pues en este caso Bills Que sería el jefe en turno Vamos a estar sumando Normalmente van a sumar De a mil Si es que hacen la batalla Más o menos Si hacen más daño Pues pueden sumar Obviamente todavía Muchísimo más Yo he visto que sacan 4 mil de un solo tajo No sé cómo le hacen Pero bueno Lo sacan Entonces 5 mil Va a ser para El nickname Rackles Luego 50 mil Esto tengo muchísimas dudas Porque es como El tercer premio Son 50 mil puntos Para que nos den Dice que es Este El set de Bills No creo que Realmente tengo la esperanza De cierta forma extraña Que no sea Exactamente El que Por ejemplo Que está usando O sea El que venden En la tienda Normal por Ceniz Sino que sea Una modificación Algo Que lo haga ver Unico No sé Si tenga la cola O el color Yo que carajo sé Porque si me decepcionaría Mucho que por 50 mil puntos O sea Estar horas ahí Participando Para que nos den Pues Nada más el traje Que podemos ir a comprar Todos los días Pues No sé Yo tengo Mis dudas De variación De hecho Si pienso conseguir Por lo menos Los 50 mil puntos Para verificar Que es el traje Que nos van a estar dando Si si cambia O no cambia Posteriormente Con 100 mil de daño Vamos a tener Una super alma Allá es Estamos hablando De cosas más fuertes Lo que son 50 mil 100 mil de daño Ya es A mi punto de vista Muchísimo Pero bueno Si conseguimos Lo que vendría siendo Los 100 mil de daño Nos van a dar Lo que vendría siendo El alma Bueno el super alma Dice Before creation Comes ruin Sería algo así como Después de la creación Viene la ruina Es la super alma De builds Bueno esa es la que Nos van a estar dando Para los que quieran Pues obviamente Obtener esa alma Z Bueno esa alma Z Esa super alma Siempre me confongo Con las almas Z Bueno los que quieran Tener esa alma Van a tener que sacar 100 mil puntos De lo que vendría siendo El evento de builds Y ya posteriormente Lo que si me hizo Una exageración Yo realmente pienso Participar como les menciono Por el disfraz Pero ya por el alma Y cosas así Pues si se me hace Un poquito exagerado Porque el último premio Son 150 mil puntos Sacarle a builds 150 mil puntos Y el premio va a ser Nada más y nada menos Lo que vendría siendo Pues 50 medallas TP De estas que nos dan 16 en las últimas Misiones Ya sea en la de Vegeta O la de Goku Bueno aquí nos van a dar 50 mil de un tajo Si es que conseguimos 150 mil puntos Realmente si se me hace Una exageración O sea esa cantidad Tomando en cuenta Que cada vez que entramos Al juego diario 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 Pues nos dan Lo que vendría siendo Pues una recompensa Por ejemplo a mi Cuando no tengo Esferas del dragón Diario me dan Una esfera del dragón Hasta así completar Las 7 y cosas Por el estilo Bueno pues Van a tener 150 medallas Para poder Lo que vendría siendo Ya vamos a regresarnos A la selección del personaje A la ciudad De hecho me hubiera regresado Entonces nos van a estar Dando lo que es Estas cantidades No se me hacen Unas premios Que valgan la pena Siquiera la experiencia De ganar a builds Y espero que el traje Sea sea diferente No tengo imágenes Y eso Porque pues Bandai No ha hecho público Lo que vendría siendo El evento Ya saben que de repente Cuando quiere lo hace Cuando no quiere Pues no lo hace Y cosas así Por el estilo Entonces hay que esperar Lo que vendría siendo El sábado 4 de febrero Para verificar Si los premios Si son Estas tacañeses Porque si se me hacen Tacañeses Es mucho tiempo El que hay que invertir En el juego Para poder conseguir Esas sumas De puntos Entonces hay que verificar Lo que vendría siendo Esta situación Si es que si Se amerita Estarnos quedando ahí Todo Yo como les menciono Pues si voy a sacar Por lo menos Los 50 mil puntos Para ver Pues si el disfraz Bueno La ropa Los accesorios Valen la pena O si así nos están Dando algo bien O pues realmente Sería estafado Pero bueno Vamos a verificar De hecho vamos a ir Aquí a la tienda Para que ustedes vean En la tienda de ropa Simplemente aquí venimos Y vamos a ver Cuanto cuesta El traje de builds No cuesta mucho O sea cuesta como 80 mil Y se obtiene Cada pieza 80 mil Y de hecho se obtienen Muchísimos 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 zenys Y demás situaciones Por el estilo Simplemente con estar Haciendo misiones secundarias Jugando y demás O sea Se me hace una exageración Por más 80 mil Que cueste Pues quien sabe A lo mejor para los Nuevos jugadores O cosas así por el estilo Tienen pensado el evento También les quería Mencionar Ya que se quedaron Pues hasta el fin del video Mucha gente Tiene duda De lo que vendría Siendo el DLC De Dragon Ball Xenoverse Cuando va a salir Cuando no va a salir Tenían la duda De que por ejemplo Hoy que estoy grabando Hoy es 2 de febrero Tengo entendido Este Y va a salir Lo que vendría siendo El DLC Y todo eso Mire Les menciono Bandai va a ser público Cuando anuncie el DLC Porque obviamente Viene la actualización Y viene el que es de pago Entonces obviamente Siempre se promocionan Con esas situaciones No es que nada más Lo saquen de sorpresa O cosas así por el estilo Obviamente ellos necesitan promoción Pues pues obviamente Venden el juego Entonces Van a hacer el anuncio Yo cuando tengo especulado Más que nada Por la experiencia Del Cinoverse anterior Pues que va a estar saliendo Por ahí del 20 de febrero Van a hacer el anuncio Por ahí del 10 de febrero 15 Y posteriormente Ya van a Pues sacar La actualización Como antes Y posteriormente El DLC Tengo pensado Que va a ser de esa forma Obviamente Si anuncian una fecha anterior No se preocupen Yo se las publico Igualmente Les hago un video Diciendo las fechas Y mostrándole Pues lo que vendría Haciendo la actualización No les hice un video Con lo que era La actualización de Champa O sea que salió el video De la pelea y eso Porque pues obviamente El video está Ya con Bandai Namco O sea lo tienen En su canal de Youtube Obviamente Si quieren que haga eso Pues con mucho gusto Se los hago No hay ningún tipo de apuro Pero pues también Por eso tomé la decisión Dije bueno no El video y aparte Estaba viralizado un poco En Facebook En los grupos Y todo eso Entonces tomé la decisión De no hacer ese video Pero si ustedes quieren Pues no hay ningún tipo De apuro Que para traerles Las noticias Obviamente no todos Están en los mismos grupos Y cosas así por el estilo Entonces Pues ya saben La actualización Todavía no hay fecha Y dudo que Próximamente la haya Mientras ellos sigan diciendo Por ejemplo Tienen una noticia Que publicaron el día de ayer Y ellos ya estamos en febrero Y siguen diciendo En febrero sale Ves que va a salir Aproximadamente a finales Igualmente así lo hicieron Con el Sinoverse anterior Que pues no había noticias Y cosas así Y pues los DLC Salieron normalmente La misma fecha Que salieron progresivamente Y con dos meses De diferencia O sea de separación Entonces Yo supongo Que va a salir El 20 de febrero Si hay una noticia Un adelanto Pues obviamente Lo van a ver en el canal No se preocupen Y ya para terminar Les menciono Ustedes me habían pedido Lo que es un video De preguntas y respuestas Entonces les pido que Pues en este video Aprovechándolo también Vamos a mandar un beso En este caso En este video Aprovechen para lo que es Este Preguntar todo lo que ustedes quieran Cuando se junte una cantidad Considerable de preguntas Y quede para un video Pues obviamente Con mucho gusto Les hago el video De preguntas y respuestas Pregunten lo que ustedes quieran Y ya verificamos Si ponen cosas ridículas O cosas así por el estilo Pues obviamente No voy a contestar esas Aunque Pues van a tener Su ligera mención En el propio video De preguntas y respuestas Entonces De momento Ahora si ya es todo Ya sabes Dejen sus preguntas Que tengan Acerca de Pues no se Quieren videos De preguntas y respuestas Pues dejen todas sus preguntas Y de momento Pues nos vemos Para la próxima Vamos a poner una pose de elite Y ahora si Nos despedimos